Hace un año y dos meses tuve una hija llamada Luana, hermosa, he sido un agradecido de la vida. Tal cual lo acaban de escuchar de la boca de Jefferson Farfán, Darinka Ramírez sería la nueva madre de su relación oculta, obviamente porque tendría a la hija, obviamente, a la hija predilecta y última heredera llamada Luana, obviamente apellida Farfán. Lo he tratado de mantener en un perfil bajo porque no quería exponer a mi hija como se ha expuesto en algunos momentos a mis hijos y bueno, estoy muy feliz. Como podrán ver en las imágenes que estoy poniendo en pantalla, ella es Darinka Ramírez, la nueva heredera, obviamente, o en todo caso sería la última, porque es la última esposa de Jefferson Farfán y al costado tienen brazos a su hijita, la última, la primogenita de ella y la última hija de Jefferson Farfán. Obviamente que sí, es una bella modelo que cuenta con 20.000 en su Instagram. Muy feliz, la mamá de mi hija muy feliz y bueno, agradecido con la vida y con la hija hermosa que me ha brindado, así que agradecerle a la mamá de mi hija y bueno, espero que pronto la conozcan. Acá está, acá está Luana. Compare, compare, ¿cuántos hijos ya tiene? Cuatro ya, mano. Cuatro, ¿se vienen más o no? No, mano, si no sabes lo que me he hecho, ya tú sabes ya. No, 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 ya me... ¿Cerró la fábrica? Ya cerré la fábrica. Ah, ya cerró la fábrica. Sí, mano. ¿No quieres más? No, no, no. O sea, igual le he guardado un poco de miel de abeja. ¡Ay, ay, ay! ¿Entiendes? Por si acaso, por si acaso. Por si no, nunca sabes más adelante. Un mielcita ahí, de abeja ahí, 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 ahí su panal, ahí. Está bien. Claro, pero hermano, tú sí ya de arranco, hermano. Cuéntate, nomás ya no dejes ni mierda. Pero, pero, hermano, pero, hermano, dice que esa vaina tiene efecto rebote, vos. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor, suscríbanse. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!